... Veníamos diciendo en tiempos anteriores... ...y como ustedes conocen, toda la sucesión de las distintas ediciones que hemos tenido... ...del concurso de seguridad vial, el concurso de Linares... ...ya se está materializando uno de los objetivos... ...que nos habíamos marcado un objetivo de gran dimensión... ...y es hacer un concurso nacional, y ya están aquí los 800 niños... ...de 13 comunidades autónomas, correspondiente a 29 provincias... ...de la geografía nacional, y que ya desde ayer, anoche que se les recepcionaba... ...hoy, día 5, ya se produce el proceso de semifinales... ...tienen todas, como habréis visto en el ferial, todo un repertorio... ...de actividades, dándole contenido, mientras se celebran esas semifinales... ...todos los demás niños pasan por las distintas actividades y contenidos... ...que se han programado, uno de carácter lúdico... ...y otro de carácter formativo, como sabéis, lo que nos interesa es la prevención... ...y la formación de nuestros pequeños y de nuestras pequeñas... ...en materia de seguridad vial. En este caso, la Fundación MAFRE, como siempre, con su dispositivo... ...con todos sus representantes a la cabeza, a los que damos las gracias... ...por su colaboración, así como también a la Policía Nacional... ...a la Guardia Civil, y como no, a nuestro equipo de protección civil... ...siempre voluntarioso y siempre donde tiene que estar. A parte de ello, hay otra serie de agradecimientos que son importantes... ...y a todas esas entidades, todas esas empresas... ...que han facilitado, de alguna manera, han patrocinado... ...en diferentes medidas este evento... ...y que expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración... ...su aportación, que sin ellos no hubiera sido posible... ...y todo un equipo de voluntarios que también forma parte de este evento... ...dentro de lo que es la autoescuela, los voluntarios de la autoescuela... ...hay que agradecer a los docentes de muchísimos centros educativos... ...de la geografía española, el esfuerzo que han hecho... ...y sobre todo, resaltar que al menos un millón de niños... ...de España, de toda España, han estado estudiando... ...han estado formándose en educación vial para este evento... ...para este concurso, ese es el objetivo principal... ...y todo lo demás, como es natural y entre comillas... ...es parafernalia, que es necesaria por supuesto... ...como algo aditivo al propio concurso, al propio proceso... ...y que forma parte también de la formación... ...desde un aspecto más lúdico en materia de seguridad vial... ...para los chavales de, como decimos, de sexto de EGB". Hola, qué tal, buenos días, desde Fundación MAFRE... ...felicitar al Ayuntamiento de Linares por esta iniciativa... ...tan bonita que veis aquí, nosotros promovemos este tipo de actuaciones... ...y aquí aportamos nuestro granito de arena con la caravana de educación vial... ...es una actividad educativa que llevamos haciendo ya muchos años... ...es itinerante, la llevamos por toda España y Portugal... ...se ha exportado también a Brasil y a México... ...y en cuanto nos propusieron la colaboración... ...pues encantados dijimos que sí... ...y aquí estamos, apoyando este tipo de actividades... ...y felicitarles nuevamente por ese trabajo tan bueno que hacen. Bueno, yo soy Miguel Ángel, que vente de Facil Auto... ...y bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido aportarle al concurso... ...todo lo que es la formación y la plataforma... ...donde todos los niños han estudiado... ...considero que esto debería de, bueno... ...que todo el mundo debería de trabajar en este tipo de educación... ...porque con esto se consiguen salvar vidas... ...creo que el trabajo que aquí se está haciendo es bastante laborioso... ...participamos muchísimas personas... ...y creo que, que como estos tipos de eventos deberían de repetirse muchas más veces... ...se deberían de hacer, no solamente repetirlo muchas veces... ...sino de hacerse más a menudo, o sea, que lo hicieran más gente... ...hay muy poquita gente que realmente esté involucrada en este tipo de eventos... ...y creo que, bueno, la labor que ha hecho el ayuntamiento... ...que habría que felicitarlo para poder conseguir hacer todo esto... ...que es una gran labor y es muy encomiable... ...darle muchísimas gracias al ayuntamiento por hacer este tipo de eventos. Decir que, bueno, esto es un logro que llevamos trabajando... ...como todos sabéis, ya cuatro años en él... ...hemos conseguido este concurso a nivel nacional... ...dar las gracias a toda la comunidad educativa de toda España... ...porque el esfuerzo que han hecho de venir desde muchísimos kilómetros... ...venir a participar en este concurso... ...es de verdad que es de agradecer y hay que aplaudirles. El Grupo Fácil Auto, como ya ha dicho él antes... ...se ha encargado de toda la formación para dar esa formación... ...de educación vial a más de un millón de niños de toda España... ...niños de sexto de primaria. Y desde el ayuntamiento, como voy a decir... ...que nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos... ...de dar este tipo de formación, de hacer estos eventos... ...para la prevención en materia de evitar, en lo posible... ...prevenir los accidentes de tráfico en edades infantiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ...